Hoy, en horas del mediodía, se dieron a conocer nuevos detalles de las noticias o avances del caso PDVS Acrito. No podría yo, en este espacio junto a usted, no hacer esa pregunta. Primero, leer el titular que dice, El Aysami mantenía vínculos con extrema derecha para acabar con la economía del país. Y se presentaron dos audio-videos, decía el fiscal general, de una de las investigaciones que usted ha llevado adelante con él. Y es la conversación del supuesto financista Samar López, con factores de la extrema derecha como Julio Borges, como Jane Story, como Carlos Vecchio, como Leopoldo López. ¿Cuál es su apreciación? Porque ya usted ha hecho la apreciación en el ámbito de la corrupción. Pero una cosa es la corrupción, y usted lo ha dicho muchas veces, y otra cosa es la traición, y vincularse a la extrema derecha no es cualquier cosa. Yo te puedo decir con conocimiento absoluto de todas estas pruebas, que esto es apenas el 1% de lo que tenemos. Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes. que se configuró una mafia muy corrupta, que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no sólo para desfalcar al país, no sólo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que podía ser una presunción, llaman a los investigadores, Silvia, una presunción, hoy está confirmado con prueba en mano, con declaraciones, porque una cosa es lo que sacó en el breve tiempo que declaró el Fiscal General de la Nación, y otro además, las pruebas que se tienen de conversaciones, videoconferencias por Zoom, y las declaraciones de los involucrados, que echan el cuento de todo, compadre, de todo yo, de todo. ¿Cómo se articularon? Esas conversaciones que dio a conocer hoy el fiscal son de abril y mayo 2020. Abril y mayo 2020. Y ya conversan que tenían dos años trabajando juntos. Este señor Samar López es la mano derecha de la ISAMI, desde la Universidad de los Andes, debe saber nuestro pueblo, llave. Era un grupo que se conformó en Mérida, en la Universidad de los Andes, todo este grupo corrupto, capturado, investigado, convictos y confesos, todos. Y por lo menos, de acuerdo a las pruebas que tenemos en las manos, desde el 2018, desde enero del 2018, estaban en coordinación con la conspiración. ¿Qué pasó en el 2018? El atentado contra mí. Estuvieron en conocimiento del atentado contra mí. 4 de agosto de 2018. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Un día como mañana? Cinco años. Cinco años del golpe de los plátanos verdes. Estaban en conocimiento del golpe de los plátanos verdes, Altamira. Y estaban así coordinados con el Leopoldo López y con el gobierno, con la Casa Blanca directamente, el gobierno, el John Bolton y compañía. Estaba Jane Story antes de que lo despidieran. Jane Story y un apellido que aparece, Fowley. Anótalo. Tú que eres investigador, Fowley, el que manda. Fowley es el que manda. No es que mandaba, manda todavía Fowley. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Se acuerdan? Se van a cumplir ahorita cuatro años. Operación Gedeon pretendieron invadir Venezuela con un grupo que ya estaba denunciado de paramilitares, de traidores. Parte de los oficiales que estuvieron en el Plátano Verde. Vinieron. Ya estaban coordinados. Estaban en conocimiento del golpe de los Plátanos Verdes, del atentado de la Avenida Bolívar del 4 de agosto y de la Operación Gedeon. Lo que pasa es que yo le decía a Silia, ¿verdad Silita? Silita pudiera contar muchas cosas también. Yo le decía a Silia hoy, anoche, bueno, en estos días, todos estos días. Sin lugar a dudas Dios está con nosotros. Porque teníamos a los corruptos y traidores al lado. Los tenía, los tenía. Y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando. Jamás me podía pasar por aquí, por esta mente. Jamás. Y cuando voy descubriendo estas cosas ahora, digo, Dios santo, no solo que la chinita puso su mano aquel atentado con drones, sino que Dios estuvo porque la forma en que manejamos el tema de la Operación Gedeon excluyó siempre al Aizami. cuando él estaba en las reuniones más importantes de todos los grandes temas. Yo digo, y ahorita estamos investigando muchas cosas más. Y luego, tenían una conspiración activa donde estaba Julio Borges, Carlos Vecchio como el gran extorsionador. porque Carlos Vecchio se encargaba de la extorsión, extorsionaban empresarios, etc. Carlos Ocariz, presidente, que no nos nombran. Carlos Ocariz eran los grandes extorsionadores. amenazaban gente en Venezuela de ponerles órdenes de captura en los Estados Unidos, sanciones, y le pedían plata. Había una gran red de corrupción. Se va a conocer. ¿Cuánta plata le dieron a Julio Borges? ¿Cuánta plata le dieron a Leopoldo López, a Carlos Vecchio, a Carlos Ocariz? ¿Y a otros más? ¿Cuánta plata en todos esos años robaban por aquí y le daban plata por allá? Además de lo que se robaron con Guaidó, ¿no? Es un escandalazo esto. Y la derecha estaba articulada, ¿sí? Y luego estaban articulados para destruirnos desde adentro el plan de recuperación económica que empezó a dar resultados 2021, 2022, y nos sabotearon. Segundo semestre de 2022, que fue cuando entonces a mí se me prenden las, ¿cómo se llama? Las camataguas, ¿eh? Y empiezan a llegar elementos y yo mismo dirijo la investigación. Esto no fue que lo dirigió X por allá, no, yo, personalmente. A mí nadie me puede venir con cuentos. Tengo moral porque los enfrenté, los descubrí y eran de mi mayor confianza, los capturé, están presos, convictos, confesos, y caerá todo el peso de la ley sobre ellos, sobre sus grupos y más allá. Así que, es cuando los voy ya sacando, cuando recupero la gobernabilidad de PDVSA en enero, que hacemos el plan de la recuperación económica y volvemos a la senda del crecimiento económico, de la desaceleración de la inflación, de la estabilidad del sistema cambiario y del tipo de cambio y a tener un poquito de ingresos otra vez churupitos porque no teníamos. Hay muchas cosas que contaré más adelante. Están en plena investigación, no me gusta adelantarme, no me gusta adelantarme, pero al lado de la gran corrupción se articuló una gran conspiración, una gran traición. ¿Qué empezó primero? Habría que ver si el huevo, la gallina, la gallina o el huevo. La traición, la corrupción, corrupción, traición y entregaron su moral, su alma, su espíritu, lo entregaron todo. Pero para que la revolución sea revolución primero tiene que ser moral y la moral de la revolución está garantizada en ese pueblo noble que tenemos y en que hay justicia y en el ministerio público, profesional, científico que tenemos porque como dice el fiscal casualidad que los mercenarios, periodistas mercenarios, no voy a decir nombre porque no voy a ensuciar este programa tan bello. cada quien saque sus conclusiones. Los periodistas mercenarios tenían días diciendo estupideces porque estaban muy nerviosos. No sabían todo lo que se tiene y la fiscalía sacaba apenas el 1% de lo que se tiene. Apenas el 1%. Y la vinculación de la conspiración va más allá de Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocarín, Vecchio y compañía. Llega mucho más allá. Habrá grandes sorpresas quizás en los próximos días pero nosotros vamos para adelante caiga quien caiga de la derecha o de lo que caiga.